Nos conectamos con la hermana Mónica y ahí obviamente surgió rápidamente el acompañamiento de la MUNI. Obviamente había que buscar un terreno acorde a las necesidades del proyecto, hasta que consensuamos con la hermana que el terreno de la calle Boer, entre Paimún y Tronador, podía servir a esos fines. Yo quería aclarar que el terreno está rellenado, lo que sí, por las características del proyecto, cuando la hermana tenga el proyecto para plantarlo ahí, si hay que hacerle algún retoque al terreno, obviamente va a contar con el apoyo de la MUNI. Es para las mujeres trans, para viviendas sería este terreno. Hace tiempo venimos buscando este espacio y después de pedirlo, salió, gracias a Dios, y allí poder hacer 15 viviendas. Son las personas más marginadas que tenemos y bueno, por ellas es ir adelante y abriéndole camino, golpeando puertas para que sean atendidas y respetadas. Por ahora tenemos el terreno. Bueno, provincia también prometió unas viviendas y como venimos hace 11 años, remándola. La lucha de ellas es constante y también el hecho de acompañarlas también se me hace días pesados porque es ir contra corriente, ¿no? Porque yo puedo pedir un par de zapatillas para los niños del barrio y nos llevan al monasterio cantidad. Pido algo para las mujeres trans y no aparece nada. Son personas que las vemos solamente para la prostitución. Entonces, durante el día las tenemos sepultadas. Por ahora acercamos, después de que hubo un conflicto allí, que los vecinos un poco se enojaron. Pero no, fue cuestión de hablar, de explicarles a ellos, también escuchar la necesidad de ellos. Las que están en camino ya fueron dejando la calle, fueron dejando las adicciones y están buscando algo mejor para sus vidas. Todo lo que se necesite para que este proyecto se concrete va a contar con el acompañamiento del intendente y del municipio.